Mucha luz, mucha luz, raza, que Dios te bendiga, gracias, gracias por estar aquí. Es un mal soñolado, una tonta película de espanto, un túnel que no acaba, lleno de piedras y de charcos. ¿Qué tiempo es este maldito que revuelve las horas y los años, el sueño y la conciencia, el ojo abierto y el morir despacio? Esto es un poema de Jaime Sabines, poeta chapaneco mexicano. Y él decía que tú no puedes escribir de lo que no has vivido. Y todas esas canciones tienen una historia, tienen una vivencia. Lo que vamos a tocar ahorita habla de eso, de la muerte. Pero la muerte, como nosotros sabemos, es un festejo de vida. Porque la idea raza es que aquí en este momento hagas algo tan chingo para que cuando vayas al otro lado te reciban con los brazos abiertos. Estábamos esperando. Mucha felicidad. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No entiendes de más, por si alguna vez me gustas Estaré eternamente dejado, como para darte sólidos Te guardaré en ti, en tus estrellas Más tiempo, de trabajar o mar Más tiempo, de trabajar como para darte sólidos Eres el Evangelio, además de terminar semelos Más tiempo, de trabajar como para darte sólidos Más tiempo, de trabajar como para darte patents Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.